Esto es Subterfuge Radio. En el dial digital de Subterfuge Radio como ente propulsora. Testimonios de gente irrepetible, de historias vitales que se agrandan cuando de transmitirlas se trata. Como la de nuestro invitado de hoy, que aunque hace gala de conexión oriental bajo el nombre del chino, nació en Alicante y se hizo persona en Madrid. Un placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, en esta nueva ración de conocimiento y experiencia profesional, a la palabra y el testimonio de Julio Muñoz, el chino. Muchas gracias por la bienvenida. Lo de chino, bueno, yo creo que deberíamos empezar, ¿no? ¿Por qué el chino? Pues mira, cuando yo nací había muy pocos chinos en España. Entonces cualquiera que tuviera gafas, tú como eres más joven no te habrá pasado. Pero cualquiera que tuviera gafas de miopía, se le achinaban los ojos y si no era en el colegio, ya la habías cagado, ya eras el chino. En mi caso no me podían llamar el largo, porque evidentemente con unos 60 escasos no llego. Ni el gordo, porque tampoco. Luego me tocó el chino. El chino. Bueno, cuentas que con casi 50 años, yo creo que ya más en la gestión cultural, ¿no? Con especial empeño en la música y en las artes escénicas. Pero ¿cómo arranca Julio Muñoz, el chino, en este mundo? En el mundo es un proceso. Yo creo que, sobre todo cuando en aquellos momentos no había una formación reglada sobre, bueno, si existían los conservatorios y demás para la música, pero para lo que es la gestión no existía absolutamente nada reglado. Por lo tanto, la vida te va llevando hacia ciertos caminos. Yo me gustaba mucho cantar y, bueno, lo primero que hicieron en el colegio fue hacerme una prueba. Se la hacían a todos y me metieron en el coro del colegio, ya con 12 años. Entonces descubrí que, estando en el coro, pues el que era solista, pues tenía que cantar por narices en la hora de la comunión y todas estas cosas, con lo cual no tenía por qué recibir hostias, aunque fueran en forma de oblea, y por tanto no tenía necesidad de confesarse. Con lo cual dije, yo quiero ser solista para no tener que pasar por el cuartito donde te ponía un flexo el cura, intentaba meter mano y estas cosas, y entonces no tenía que pasar por eso. Y con ese utilitarismo de la música, que aparte me encantaba, pues empecé a cantar. Y de ahí pasé, pues eso, entonces era cuando estaban en todos los bares de España, parecía prohibido cantar y bailar, pues tenías que cantar subreticiamente, pues en mesones, cosas así, ibas con los colegas y aparte que te invitaban a tortilla y cerveza, pues incluso podías ligar y demás, ¿no? Y de ahí, pues a viajar por toda Europa. Desde Alicante, estamos hablando de Alicante todavía. No, 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 yo ya estaba en Madrid, yo llegué a Madrid con seis años. Ah, vale, 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 vale. O sea, te has criado en Madrid totalmente, sí, 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 vale, vale, vale. Yo llegué a Madrid al barrio La Concepción, recién estrenado, todavía no estaba en la M30. Vale, vale. Ese barrio La Concepción que ahora está reivindicando otra vez de manera activa a Jesús Ordobás, que ha vuelto al barrio y está ahí. Claro, claro, pues ahí vengo yo también. Sí, 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 sí. ¿Y cómo eran esos viajes al extranjero? Me imagino que absolutamente iniciáticos, ¿no? De repente ver otro mundo completamente diferente a lo que estaba pasando aquí. Claro, claro, me costó mucho porque yo ya había estado, o sea, ya con 17 años, 18, que yo entré en la universidad con 16, que era un poquito aventajado. Y ya con 18 yo ya había pasado ya por la Dirección General de Seguridad y demás y no me daban pasaporte. Pero conseguí un contrato de trabajo para recoger fresas, es decir, como temporero en Inglaterra y con eso me dijeron, bueno, vamos a darle puente de plata a este chico con una raya roja en la que ponía solo para Inglaterra y países en tránsito. Con lo cual, con esa excusa, pues ya viajaba por otras partes. De ahí, pues empezamos a tocar en los pubs de los, a cantar con otros que aparecieron por allí, a cantar en los pubs de la zona entera en Clacton. Y bueno, pues veías que funcionaba, que te invitaban, que tal, ¿no? Y de ahí conocimos a gente de los países nórdicos y nos fuimos y dábamos el salto, cuando terminaba la temporada dábamos el salto y de ahí a tocar en bares. A pelo, ¿eh? O sea, sin micrófono ni nada. Y además en plan road movie, porque cuando conseguías dinero suficiente para irte, ir más para el norte, pues cogías y pasabas una semana, sacabas lo suficiente para irte a la ciudad siguiente y así sucesivamente, hasta llegar a Islandia. ¡Qué bueno! Y bueno, eso lo hicimos durante un montón de años. Un montón de años, o sea, que fueron varias las... Parábamos, entonces ya, sin pasar por Inglaterra ya, llegábamos a París con un coche alquilado ahí en París. Tocábamos por la Cupol, por las zonas céntricas de los bares clásicos de París y sacamos el dinero suficiente. Para comprar una furgoneta en Ámsterdam y de ahí a tirar. Y bueno, ya en España, ¿no? A finales de los 70, cuando montas tu primer grupo, digamos, un poco con intenciones. Bueno, no lo monté yo. Del grupo de gente que nos conocíamos, tenían un grupo que se llamaba Desmadre 73 y las Vírgenes de Burgos. Y bueno, me llamaron porque a su vez les habían llamado desde una compañía discográfica y necesitaban ir para grabar una canción. Así, tal cual. ¿Te quieres apuntar? Ah, vale, pues vamos a esa compañía discográfica. Era Mobiplay. Nos presentan a Álvaro Nieto. Álvaro Nieto, sí, Álvaro Nieto, que era uno de los pasos que estaba ya integrado en la industria. Y nos enseñan una canción con dos tipos, que eran Simone y Seijas. Simone, ya las he entrevistado aquí. Muy buena la entrevista. Y nos presentaron una canción que se llamaba Sacalhuicichelli. En esos momentos, nosotros estábamos, bueno, algunos más que otros, estábamos muy politizados. Y Franco estaba ya en la cama. Y dijimos, jo, esto para celebrar en cuanto se muera, esto es lo que pasa. Y la grabamos como, jo, por conocer un estudio de grabación, etc. Eso fue en primavera. Y ya fue un éxito en cuanto se muera. Claro, pero nosotros nos enteramos de que era un éxito estando de viaje. Haciendo vuestras travesías europeas. Claro, nosotros estábamos en ese momento en el círculo polarártico, en Kiruna, en la ciudad minera de Kiruna. Donde todas las noches había un hotel allí que se llama el Hotel Ferrun. Porque Kiruna es la ciudad donde se ha fabricado el acero de toda Europa durante mucho. Hay unas minas, unas minas muy importantes. Y una ciudad minera, brutal. Como del oeste, pero nórdico. Y aquello era un desmadre, pero realmente absoluto. Allí no queríamos movernos. Y entonces nos localizaron. Y dijo, oye, que tenéis que venir para acá, que llevé ya dos semanas en el número uno. Y digo, ¿y eso qué es? Y yo ya lo conocía porque yo ya, como me encantaba mucho la música, yo ya había conocido los 40 principales antes de que lo fueran. Que era el Gran Musical, que lo iba a tomar Martín Blanco. Y yo tengo de los, no lo conservo, no sé dónde estarán, de los carnes primeros, de los 100 o 200 primeros carnes del Gran Musical. Que vamos allá a Gran Vía, pues los sábados a votar. Qué bueno. Pues las mejores canciones y demás. Y allí, una vez que nos localizaron, dije, mira, te vamos a mandar una postal. Le mandamos una postal, quizás si la conservo, de unas monjas suecas. Mira, lo siento, hemos ligado. Y no volvimos hasta luego ya un mes, el mes siguiente ya en septiembre, volvimos y según que nos localizaron en París, nos enviaron unos billetes de tren, llegamos a Madrid y según llegamos nos estaban ya esperando la compañía discográfica por ir a una entrevista con José Luis Uribarri a la televisión. Qué fuerte. Y bueno, ahí ya empezó de alguna manera la parte profesional de este trabajo. Porque Desmadre 73 fue un one hit wonder total, ¿no? Hiciste una canción. Sí, luego ya nos quitaron lo de Las Vírgenes de Burgos y nos pusimos Desmadre 75. Ah, pues ya aumentasteis dos años, vale, vale. Y llegasteis a girar en eso. Sí, sí, bueno, sí, estuvimos dos años girando. La canción sigue siendo, vamos, o sea. Sí, sí, estuvimos dos. Según volvimos, dice, hay que girar. Y yo, claro, sí, nosotros nos pasamos el día. ¿Girando? ¿Qué nos pasamos? Claro, nos pasamos seis o siete horas cantando todos los días. O sea, porque, y además a pelo. O sea, que te habíamos las voces bien educadas, el diafragma bien, y estábamos fuertes y podíamos con todo. Y yo, José, claro que queremos. Yo no había cantado mi vida delante de un micrófono. Entonces, bueno, pues nos prestaron un hueco allí en Movieplay para ensayar. Y en un mes, en un mes y medio, compusimos la mitad del disco por la otra mitad, no la compusieron Simone y Seijas. La condición nuestra era que queríamos meter también canciones nuestras, porque nosotros éramos más rockeros. O sea, eso era un juego. Sí, sí. Y en un mes y medio lo compusimos todo, lo grabamos, lo ensayamos y en noviembre estábamos tocando. Ajá, qué bueno. Y luego está el proceso. ¿Y cuánto tiempo estáis con Desmadre 75? Dos años. Dos años. Dos años, sí. Para grabar, lo siguiente, para grabar dos discos. Bueno. El primer LP, que se llamaba Saca el Guisquichelli, y el segundo, que era, ya ese era todo nuestro, fue una gran pelea. Teníamos muchas peleas con la compañía discográfica por eso, porque éramos jóvenes nosotros y ellos nos querían llevar por la vía ultracomercial de seguir siempre con el tipo Saca el Guisquichelli. Claro, claro. Y claro, nosotros eso no hay, no más. O sea, que está bien. Nos gustó, nos llevó a muchos sitios, nos ha ido a conocer mucha gente y nos lo pasamos muy bien, pero queríamos hacer otras cosas. Y grabamos otro disco, que es un disco conceptual, que es como un programa de radio, que se llamaba A Radio Canuto, en el año 77. Que además, curiosamente, el otro día me mandó un amigo la contraportada, y la contraportada, o sea, la primera portada era, se llamaba Metro Gold Desmadre, que estábamos metidos en una especie de decorado, hecho con marquetería y demás. Y entonces ahí estábamos asomados a donde se aparece el león. El león, sí. Pero luego nos sacaron la foto por detrás, por detrás, y se nos veía, pues claro, por detrás, el culo, todo. Y detrás de la marquetería ponía a mi tía, o sea, amnistía, ¿sabes? Entonces había una gran presión porque era una amnistía. El momento político era ese, ¿no? Entonces colábamos ese tipo de mensajes, los colábamos entre medias porque la censura funcionaba. Claro. Y ya la siguiente aventura es el grupo con el que ganas el Villa de Madrid, que además es, bueno, algo... Bueno, hubo otras intermedias porque ahí terminamos escamados de... Bueno, pues éramos muy ácratas, ¿no? Entonces a nosotros nos parecía que el sistema de la industria en ese momento, que no existían las compañías discográficas independientes ni nada por el exterior, tenían que pasar por un aro que no nos gustaba. Y entonces montamos, nos logramos que nos echaran de la compañía porque el segundo disco, primero nos negamos a firmar la editorial y segundo nos negamos a hacer promoción porque nos considerábamos trabajadores y decíamos, vamos a ver, llegamos allí y nos metíamos donde estaban las señoras de la limpieza o donde estaban los oficinistas y demás y decíamos, vamos a ver, si vosotros estáis cobrando aquí un sueldo y estáis trabajando todos los días, nosotros, ¿por qué no? Entonces empezaba la compañía de Gonzalo García Pelayo, entonces allí nos encontrábamos también con Luis Pastor, Moreno, en fin, con un montón de gente. Muchos pelos y muchas barbas por ahí, ¿no? Sí, muchos pelos y muchas barbas y mucha mala leche en cuestiones políticas. Y entonces intentamos, montamos una huelga, porque decíamos, no me lleves a hoteles de cinco estrellas, por favor. O sea, quiero ir, no, no, es que tú tienes que tener un estatus, no, no. O sea, da igual, o sea, si luego tiene que venir un taxi a recogernos, que nos venga a recoger a un hotel de cinco estrellas, a la puerta, pero llevarnos a otro lado y ese dinero darnoslo para nosotros, joder, que no podemos ni tocar el bar en ningún lado porque estamos con esto, o sea, estamos a dos velas y necesitamos un sueldito y tal. Entonces, en ese momento, Quimérico, nosotros pensábamos que debíamos de tener un sueldecito y luego que se quedaran con lo que fuera, ¿no? Y no lo, dijimos que no, nos echaron y ya montamos un grupo que se llamó La Teta Atómica. Joder, sí. Que era la gente de Desmadre 75, básicamente. Claro, sí, básicamente, y otra. Por ahí pasó muchísima gente, o sea, grandes músicos y demás, te puedo decir algunos, el Tibu, por ejemplo, o Fernando Murias, el que ya murió, que era el guitarrista y compositor de muchas canciones de Ramoncín, etc. Mucha gente, bueno, por supuesto el reverendo, bueno, ya me acordaré de más gente. El caso es que con ese grupo no queríamos grabar, o sea, nos presentó CBS y demás y decíamos que no, que no. Y yo no sé cómo porque entonces no existía internet ni nada por el estilo y tampoco salimos en los periódicos ni sonábamos en la radio. Y aparte de tocar en muchos sitios de Madrid y demás, nos llamaron para tocar en el Canet Rock, el último Canet Rock del 90 y del 89. No, 79. Del 79, no, 78, 78. Pues allí, según llegamos, nos metimos en el camerino de Blondie. O sea, tocaban Blondie, Ultravox, la banda trapera del río, Nico, Kevin Ayers, o sea, nosotros flipando cómo nos traen aquí, ¿no? Y la verdad es que salió muy bien. Y con la teta atómica. Con la teta atómica, sí. Y luego de ahí tuvimos, de ahí ya sí que pasamos a montar el concurso, que fue en el 80. Montar el grupo para el concurso, que se llamaba Copula de Lado, le pusieron ese nombre, grabamos una maqueta para presentarla en Dubletronic. Y con cuatro temas, y esos fueron los que presentamos en el concurso, que fue en el 80, el tercero. Que ganasteis, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ganamos por delante de Aviador Draw. ¿Y dónde se hacían los previos y eso en la final? Pues, los previos no había previos. No había previos, siempre presentaban la maqueta. Y pues, en nuestro caso, me parece que fuimos seis o siete grupos que tocábamos en la final, que fue en la fiesta de San Isidro, en lo que luego fue el rocódromo de la Casa de Campo. Y que era, en realidad, era un descampado en una hondonada, que en su momento debió ser un proyecto para hacer un pequeño estadio de fútbol. Entonces, tenía la forma, la hondonada y los graderíos, pero sin nada montado. Era simplemente tierra y tierra. Y ahí se montó un escenario que prestaba el Ministerio de Cultura y un equipito básico que prestaba Leturiaga. y, bueno, no había ni camerinos ni nada. O sea, ahí llegaba cuando un coche... Y tú ya entras ahí, porque estás 16 años, luego ahí de manera activa con el festival. ¿Ya estabas en los inicios, en el germen que lo montó o entraste después del Villa de Madrid? Del Villa de Madrid, no. Eso fue también otra casualidad. Nosotros ganamos el concurso. El concurso eran 110.000 pesetas. Y en esos momentos del principio de la democracia y la transición, pues salió el concejal de cultura, el mismo concejal de cultura, eso ya no se hace, a entregar los premios, ¿no? Entonces, cuando se nos entrega el premio, bueno, ¿y qué vais a hacer con este premio? Como diciendo, joder, os vais a correr una juerga. Y le dije, pues mira, de entrada vamos a pagar el saxo de Ulises. O sea, Ulises estaba con nosotros, Ulises Montero, que fue cuando empezó profesionalmente también fue con nosotros. Y él hasta entonces tocaba la armónica, tocaba muy bien, y la flauta travesera. O sea, me sentía ahora bastante hippie y tal. Y nosotros le dijimos, bueno, no, tienes que tocar el saxo, tienes que tocar el saxo. Entonces le compramos un saxo, con Selmer a plazos en Leturiaga. Y ese fue el primer, porque el que entraba con nosotros, con lo que ganábamos, le comprábamos los instrumentos. O sea, que éramos así. El dinero que ganábamos era para gastarlo en la música. Y ocurrió que cuando me da el premio, dice, ¿qué vais a hacer con esto? Le dije, eso, y el tío se quedó con la copla. Y al cabo de unos meses, no sé cómo me localizó, para decirme, oye, ¿quieres montar el siguiente? Ah, qué bueno. Porque después de eso, dijo, mira, aparte del dinero, lo importante de un concurso es que des actuaciones en directo. No hay nada más importante. El premio no lo podemos gastar luego en cualquier cosa. Lo más importante es, baja el premio si quieres, pero luego págamelo en actuaciones. Quiero actuar por Madrid, quiero que me lleves por los barrios y tal. Entonces montaron unas giras por los barrios que estaban en ese momento construyéndose, pequeños auditorios como el de, estábamos hablando antes del barrio La Concepción, pues el del parque Calero, etcétera. Y así lo hicieron. Con lo cual, entonces, ahí nos iban anunciando, y nos anunciaban en 600 con unos megáfonos por el barrio. Entonces decía, hoy a tal hora, mañana, hoy a tal hora, actuará el gran grupo ganador de los premios. Entonces era el trofeo Rock Villa de Madrid, copula de lado. Bueno, el caso, eso es otro tema. El caso, contestando a tu pregunta, es que organizé el siguiente. Me dieron para organizar el siguiente, que lo organizamos en las ventas, coincidiendo, porque si no se habría hecho también en salas, o en algún sitio muy pequeño, así marginal, pues coincidiendo con que quería, yo ya empecé a asesorar, y bueno, a meterme ahí un poquito, y la orquesta Mondragón la querían programar en una carpa para 2.000 personas en el paseo de coches del retiro. Y yo le dije, no hagáis esa barbaridad, porque se va a poner hasta el culo, va a haber problemas. Entonces se vendían litronas, ahí se metían coches y vendían litronas a mogollón. O sea, se va a montar aquí un chocho de cojones. Les terminé convenciendo para que se hicieran las ventas, y que fuera el cabeza de cártel del concurso. Digo, porque esto va a darle un impulso al concurso muchísimo mayor. Total, que me hicieron caso, y así se hizo en las ventas. Y bueno, fue un exitazo. Y ganó Bush, contra el criterio de José Manuel Costa, que se agarró un cabreo de la leche que prefería que hubiera ganado algún otro grupo. Más pop, entonces ya estaba en la movida. Ya había una pelea ahí fuerte entre el rock y el pop. Y organizé ese y puse las bases para el siguiente, que les convencí para que hicieran tres apartados, uno de pop, otro de rock y otro de jazz. Rock entonces estaba muy potente, era cuando empezaba Jorge Pardo. En fin, un montón de estrellas, creo que fueron estrellas. Y había un gran movimiento de jazz muy interesante en Madrid. ¿Y tres finales y tres eventos distintos? Exacto, todo eso se hizo en el Rocola, el Marqui. Durante dos años. Y yo ya lo dejé eso para hacer otras cosas. Y los que sí he hecho han sido los 16 últimos antes de la pandemia. Que luego me volvieron a llamar para hacerlo. Sí, que hiciste ese, coordinaste ese libro maravilloso de los 30 años. Que es un libro absolutamente descatalogado ya, ¿no? Bueno, el libro físico sí está descatalogado. Porque se hicieron, me parece que fueron 1.500 copias o algo así. Y se terminó. De hecho, lo regalamos. Sí, sí, sí. Llevamos un acuerdo con la FNAC para que aquel que comprara un disco de algún grupo español, se lo regalase. Qué maravilla. Entonces, se acabaron muy rápido. Pero el libro se puede descargar y te lo puedes imprimir si quieres. Sí, sí, sí. Está de libre disposición. En la página de Premios Rock Villa de Madrid, en el apartado de Historia, ahí hay un enlace del cual te puedes descargar el libro completo. Bueno, hace los últimos 16 años, a raíz de decir que vas a invertir, eres el dinero ganado en el Saxo de Ulises, y ahí decides o la vida te lleva a la gestión cultural, ¿no? O sea, durante todos estos años, digamos, entre ese primer Villa de Madrid y esos 16 últimos, ya estás en la gestión de centros culturales. Sí, ya en las elecciones fue del 82, 84, que nos llevaron de gira en una caravana del PSOE. Sí, pues, a la vuelta, vi en las páginas Salmón del país que se pedían animadores culturales, se llamaba entonces, para unos nuevos centros culturales que se ponían en... que se estaban construyendo en móstoles. Hicieron una selección, representamos un cerro de gente, y yo fui el único que no era de ningún partido. Al que, por una serie de circunstancias que, bueno, un poquito largo de contar, pero que logré convencerles para que me cogieran. Y ahí estuve en móstoles estrenando el primer centro cultural, el del Soto, que luego recaímos en el Soto, que fue... Toda esa circunstancia me llevó muchos años después. Decís, aquí había antes un descampado y yo sé que han construido un parque. Voy a verlo. Vale, vale, sí, surge. Muchos años después. Y ahí estuve un año y luego pasé por... De allí me fui, me cabré con el alcalde, porque no me dejaba editar... Había un montón de chavales por allí. Yo cuando llegué a ese centro cultural, me lo enseñan como si fuera el piso piloto, con otros 20 que íbamos, y había un montón de chavales metiéndose pegamento. Había 20 chavales del barrio metiéndose pegamento. Y entonces, según entramos con el concejal de cultura y demás, digo, venid para adentro. Entonces, todos los minutos para adentro. Y a partir de entonces, cuando entré ahí a trabajar, les dije, ¿os gusta la música? Sí. Cogí catálogos de distribuidoras de discos, entre las Arnedo, etc. Y dije, vamos a elegir. Tenemos dinero para 200 LPs. Entonces, cogimos 200 LPs y montamos una fonoteca. ¡Qué maravilla! Y luego había un salón de actos. Yo llevé el equipo que teníamos del del Madre, me lo llevé allí. Lo puse también para que lo manejaran ellos con grupos de la zona. Y hoy en día, varios de esos chavales son técnicos contratados por el ayuntamiento. ¡Qué buena! Entonces, quiero decir que se puede hacer desde muchos puntos, se puede hacer cosas interesantes para dinamizar lo que es la música. Y no solo la música, sino todo lo que hay alrededor, que es tan importante o más como la propia materia prima, que son los artistas. Y bueno, y eso, pues un montón, se está coordinando fiestas, incluso la Expo de Sevilla. ¿Y cómo lleva una persona como tú, con un talante que hoy he demostrado ácrata en esos orígenes, al final el tener que haber convivido tanto también con los políticos? Porque al final todos estos centros culturales, todos estos eventos, al final hay un trasfondo. Pero, ¿cómo lo has llevado? ¿Cuál es tu percepción y la evolución de estos años de la gente de la política con la cultura? Como tú lo has vivido. Pues que cada vez van aprendiendo más a manipularla. Cada vez van aprendiendo más. A intentarlo, por lo menos. Y sobre todo, ya me he encontrado con varias cosas. Es decir, el que sabe, el político que se dedica a gestionar la cultura y que sabe de cultura, pues pasa como con todos. Tú no puedes decir que lo abarcas todo. No sabes de todo. Sabes de lo tuyo. Y además, como eres una persona responsable, pues si se te presenta algo de lo que no sabes, de lo que no dominas, vas a asesorarte. No. Estos saben de todo. Y entonces intentan hacer las cosas, porque no se trata solo de manipular el sentido de la cultura, sino se trata también de intentar imponerte la gestión. Dices, si me estás llamando a mí para que gestione, no te metas en la gestión. Deja que yo gestione, que yo sé lo que tú quieres. Claro. ¿Sabes? Pero no sabes lo que quieren los músicos, no sabes exactamente cuál es el ecosistema, en qué momento ese ecosistema que se construye alrededor de la música y que cualquier pajarillo, cualquier problemilla, se produce el efecto mariposa y puede provocar un caos en el propio movimiento musical, como muchas veces se produce cíclicamente. Tú tienes que confiar en la gente que tienes alrededor. Claro. Y luego está, y que normalmente son de izquierdas, porque vienen más cultivados y demás. Los de derechas resulta a veces más fácil. ¿Por qué? Pues porque ellos te pagan, o sea, ellos compran la cultura, ¿sabes? Con tal de que no les molestes. Claro. ¿Sabes? Lo compran, como han comprado la movida, ¿y quién ha comprado más la movida aquí en este país? La más que ha comprado ha sido la derecha, la que más la está amortizando. La que más la está amortizando. Sí, sí. Es decir, una vez que ha pasado la cosa, ya lo amortizo y le saco rendimiento y tal. Y inmediatamente cogen y dicen, ¿qué presupuesto hay? Este, toma. Y entonces en esos aspectos considero que eso por un lado, y eso provoca muchas distorsiones. Como por ejemplo, bueno, pues quiero un festival para mi pueblo, para mi ciudad. ¿A quién llamo? Pues al que me pide más pasta. Porque si me pide más pasta es el que sabe. Dejando de lado a toda la gente que ya se está moviendo en su zona y que es la que tienes que potenciar de alguna manera. Totalmente. Sí, sí, sí. Y ese dinero que estás utilizando, gastándote lo que no tienes en organizar un gran festival, tiene que competir con otros grandes festivales para comprar los mismos artistas. Con lo cual lo que hace es generar una burbuja en los CACHES, que es absolutamente... Y que normalmente los más beneficiarios son los grupos guiris, que España es un chollo para ellos. Totalmente. Bueno, háblanos de... Que me parece súper interesante, pero luego he profundizado y tampoco luego tuvo más historia, que es el Centro de Tecnología, el espectáculo del Ministerio de Cultura. O sea, ¿esto es como un pre-INAEM o es un...? No, bueno, el INAEM entonces no se llamaba así. Creo que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, la intención era, digamos, darle una entidad a lo que era la gestión también, digamos, aplicada a las artes escénicas. Existían. Lo que no existía era un centro de tecnología. Es decir, un centro... Ya estaba el CES, ya estaba el CEP... Es decir, había ciertas escuelas privadas. Vale. Que yo las conocía. Pero no existía un centro público de formación para técnicos. Y ya técnicos de teatrales. Técnicos teatrales. O sea, que bueno, luego ya... Que había ciertas diferencias en esos momentos, ciertas diferencias grandes con los técnicos musicales. Que luego el teatro ha adquirido mucha tecnología, sobre todo en iluminación y demás, adquirida del desarrollo que tenía el rock y el pop. Y por otro lado, la música ha acogido mucha tecnología de lo que es el aspecto de decoración, ambientación. Para... En ese momento estaba muy separado, ¿no? Pero se necesitaba gente de vestuario, regidores. Se necesitaba formación para los grandes teatros que se estaban montando, teatros nacionales. Para surtir a eso, ¿no? Que luego ha servido también para surtir todo tipo de... De espectáculos. Claro, claro. De eventos, de cualquier tipo. Pues de ahí sale gente muy bien formada. Pues la primera... Los primeros pinitos se hicieron por una iniciativa de Teresa Valentín Gamazo, que se empeñó en hacer esto, acompañado de su marido, que es un director de teatro magnífico. Y entonces estaba muy bien, porque todo lo que se iba aprendiendo ahí se iba practicando con las obras que montaba este hombre. Y entonces hubo cinco personas. Estaban Andreu Polo, bueno, el que luego fue director, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que fue director del Festival de Almagro y del Museo del Festival de Almagro. Y estaba yo, de sonido, que yo sabía de sonido lo que había aprendido en la calle. Pero sí sabía lo que se necesitaba, de manera que mi parte la monté y enseguida, al segundo año, yo ya había seleccionado a gente para que me sustituyera, que estaba mucho más formada. Hagaban una pasta, ¿eh? Hice mal en irme. Pero no me consideraba, no me parecía ético. Bueno, a lo largo de los 90, antes allá hablabas del Parque del Soto, bueno, junto con Álvaro Ruiz y Santiago Morales Camuñas, montas Creacción, ¿no? Y a partir de ahí nacen iniciativas como Festimat, Universimat, etc. Pero bueno, en el caso de Festimat, yo creo que la gran pregunta que todavía se hace a la gente es ¿por qué no continúa el Festimat? Si fuisteis realmente los casi, casi los pioneros en este país. Pues a mí a veces me llamaban el brujo porque decía que adivinaba las cosas que iban a ocurrir con tiempo. Y ya decía desde el principio que lo que estamos haciendo es abriendo un camino, estamos explorando, ¿sabes? Es decir, este va a ser un festival que explora, no va a ser un festival que explote. ¿Por qué? Pues porque no teníamos detrás ningún músculo financiero ni nada por el estilo. Y entonces estábamos haciendo las cosas primero porque no había competencia, realmente no había una gran competencia en ese momento. Salvo estaba Benny Cassin y empezó el Doctor Music. Sí, el Espárrago. El Espárrago, o sea, nada comparado con lo que es ahora. Pero aquí en cuanto la gente le vea que hay negocio, van a aparecer el capital. Aparece el capital y a partir de ese momento, pero no pasa nada porque nosotros somos los primeros, estamos aquí instalados, tal, tío, ya, ya. Va a pasar lo primero de todo, que va a haber más dinero para pagar a los artistas cabezas de cartel. Y el momento que tú te quedes sin cabezas de cartel, ¿sabes? O que tengas que pagar, como nos pasó el momento crítico que ocurrió, que fue en el 2008 o 2009, en el que teníamos a Reyes de Machín por segunda vez, la primera vez, hasta que fueron 150.000 dólares. Esa eran 350.000 dólares y justo el día antes en que lo íbamos a anunciar recibimos un mail diciendo, lo siento, tengo otra oferta para otro festival de Madrid que paga 750.000 dólares. Joder. Y dije, este es el comienzo. Claro. Este es el comienzo en el cual hay que empezar a volver a los orígenes, es decir, a los orígenes de FestiMAD, que eran las salas, que era la base, el recuperar, no recuperar, sino sacar adelante, apoyar a nuevos promotores, porque cuando apoyas a grupos que empiezan estás apoyando también un proyecto de gestión, porque siempre hay un pequeño manager detrás o uno de los del grupo que es el que se encarga de la gestión, el que coge y habla con las salas, el que organiza la publicidad, etcétera, etcétera. Estás apoyando también a los fanzines o en este caso ya las pequeñas páginas web que se dedican a promocionar este tipo de artistas. Estás apoyando todo, estás apoyando ese ecosistema seminal que es el que va a nutrir a la gran industria en breve. Y eso es imprescindible y es imprescindible no solo que lo hagamos nosotros, sino dar ejemplo para que también lo hagan las instituciones públicas, porque esa es su función. Su función no es competir o romper la competencia entre grandes agentes o grandes festivales dándoles millonadas para que se lo gasten a su vez en grandes artistas, sino que tienes que por lo menos parte de ese dinero lograr que se lo gasten en esa base. En conseguir mejores condiciones, algo de dinero, mejores condiciones laborales, etcétera, a los grupos que empiezan y no solo los grupos que empiezan, sino también a ese ecosistema de gestión que se construye alrededor. que eso es un poco la filosofía, bueno, yo más que de Festimat de creación, A nivel ese también de todo lo que fue luego Universimat, el Festimat Tast este del concurso en Salas, o sea que al final era... Yo creo que Festimat también, aunque hubo esos cabezas de cartel como Risa David Machino o cosas como los Kramp o ya sea así, yo creo el ADN también que marcó una distancia con lo que luego pasó, es que el apoyo también a la escena local, ¿no? O sea, al final los carteles están llenos de bandas españolas que ahora ya sabes que, bueno, pues que tengan un hueco... Es complicado, ya sabes, ahora mismo el festival que se celebra supuestamente más grande de Madrid tiene, creo, dos grupos, ya no te digo madrileños, digo, del Estado, ¿no? O sea que es bastante... Efectivamente, yo creo, yo entiendo y me encanta que haya grandes festivales y demás, pero lo que no entiendo es que buena parte del agrero público que se dedica para esos festivales no sea para gastárselo, primero, en conseguir mejores precios para la gente que lo necesita, en general, pues eso está inventado, eso lo hemos hecho nosotros, es decir, hay un sistema para que aquellas personas que no tienen el dinero suficiente para llegar a entrar a un festival tengan una rebaja, y eso, ¿quién lo paga? Pues el erario público, me parece correcto, que no lo tenga que asumir el promotor, ¿sabes? Es decir, si te dan un millón de euros para hacer algo, no puede ser para que puedas competir con un millón de euros más para pagárselo a los cabezas de cartel, no puede ser solo para eso, ni debe, porque distorsiona el mercado, y al final provoca un aumento de precio de las entradas, etcétera, etcétera. Tienes que conseguir justo lo contrario, y se puede conseguir, y puedes conseguir que haya programas para artistas locales y promociones locales que también no dañar tanto a las salas, hacer programas que favorezcan a las salas, porque las salas son los que te van a, le están dando alimento a ese bebé que luego tal vez un día lo vas a tener que contratar, ¿no? Y eso lo hicimos. Por ejemplo, tú te acordarás perfectamente del caso Dover. Sí, sí. El caso Dover, aparte que habría llegado donde hubiera querido sin necesidad de Festimat, pero sin duda Festimat contribuyó a ello, porque totalmente, porque estuvo tres veces. Sí, sí, sí. Creo que fue en tres, en tres veces pasó de un escenario pequeñito a un segundo escenario a ser cabeza de cartel. Sí, sí. Y eso fue una apuesta, una apuesta que no había lo que cuesta, porque, porque, claro, poner a Dover al mismo tamaño que, por ejemplo, Suede, sí, sí, sí. Pues, Suede se mosquea, y dice, ¿y estos quiénes son? Ya, ya, ya. ¿Sabes? Es una negociación muy fuerte. De hecho, por esa razón, estando extremo duro, como cabeza de cartel, Suede canceló su actuación. Ah, porque no querían estar... ¿Por qué no? Claro, porque extremo duro, que tenía una letra más pequeñita, ocupaba mucho más. Y entonces estuvieron ahí, incluso hasta el último momento, con un calibrador viendo el tamaño de la letra. y demás, ¿no? Y al final, no actuaron por esa gilipollez. ¿Sabes? Entonces, quiero decir que hay una dictadura, entre comillas, en las condiciones contractuales de los grandes artistas internacionales, que dificultan, a su vez, mucho el que sobresalgan los artistas locales. ¿Vale? Si a Sol Leunes que no hay un control del dinero público que se aporta a esos grandes festivales para apoyar esa dificultad, esa falta de posición de dominio que tienen los artistas locales, pues, entonces, apaga y vámonos, ocurre lo que está ocurriendo. Totalmente. Bueno, siempre ese complemento de dinamizador que has llevado, claramente, como nos estás contando, también, por ejemplo, entras de manera activa en la inauguración de las tiendas EFNAC, que además son las que da pie luego a la creación del Día de la Música, el Día de la Música que nos dejaba, es una festividad francesa, que la traes aquí a España y tal, ¿entienden el mensaje de hacer un Día de la Música al principio? ¿O como siempre también? Ellos, por supuesto, es que son, ellos, en ese momento tenían un concepto cultural muchísimo más grande que el de hoy, musical, sobre todo. Ahora es venderle espresos. Tenían casi dos plantas, dedicadas a la música. Ahora tienen un... Una esquina. Una esquinita, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenían un concepto para la música, o sea, era su principal, también para la fotografía, el cómic, la literatura, etcétera. Sí, sí, sí. Mucho menos para la... para los electrodomésticos, como es ahora, etcétera, Entonces, ellos querían hacer eso, sí, querían hacer, querían imitar lo que el modelo cultural de Jacques Lang en Francia y el Día de la Musica que está inventado por este político francés con la colaboración de FNAC, esa, digamos, que ese concepto de gestión cultural francés, francés, porque es suyo, pues lo intentaban exportar por allí donde hubiera tiendas FNAC y en ese momento en España. de hecho, en la inauguración, una de las partes más importantes, uno fue el cine, porque se filmaron varias secuencias de una película, no recuerdo cuál, de Fernando Colomo, pero nosotros nos encargaron de hacer una programación para hacer actuaciones en directo, hubo más de 12 actuaciones en directo, de Burning, Blue Star Cool, de Marching Bands por todo, o sea, llenamos, tuvieron que cerrar las cajas y todo para nosotros poner escenarios encima, o sea, fue un poco, eso me dio la experiencia para luego hacer, por ejemplo, los conciertos de la radio encendida, de la radio encendida, porque logramos en espacio muy pequeño hacer un festival que podía ser para mucha gente, y fue un exitazo. Sí, sí, la radio encendida también estás ahí suscrito al 16, también son 16 ediciones las que haces de la radio encendida y bueno, y luego un montón de historia que has estado y muchas además con un complemento social, Europa por la tolerancia, Madrid Positivo, Sáhara, el festival de Nunca Máis, al final siempre has tenido un hueco generoso para remar en dirección de unir también la música y el espectáculo con las causas sociales que necesitaban una visibilización. Claro, sí, siempre he estado dispuesto, no es que los haya organizado yo, sino que siempre he estado dispuesto a causas que me molaran y bueno, me permitía también contactar con gente que no conocía, también agentes, artistas, etcétera, gente interesante de los movimientos sociales, de los movimientos ecológicos, etcétera, pues todo eso, estar ahí en esa pomada, por decirlo así, pues también tienes cierta satisfacción personal, ¿no? El dinero, pues es evidente que ahí no hay dinero, pero para eso vale el tiempo, ¿no? También el tiempo es dinero y tenerlo bien utilizado y no estar en casa viendo la tele o yo sé, era mi hobby, también podía haberme ido a pescar, pero no. Y tu percepción en general es que de generosidad, por parte, has detectado generosidad en lo que es el mundo del espectáculo, o sea, tanto de artistas como de oficinas y eso, o sea, siempre que os habéis puesto a remar en dirección de un evento, ¿has notado generosidad o hay más solidaridad de boquilla que de manera activa? Sí la hay, sí hay mucha solidaridad, yo creo que hay más solidaridad de los músicos con la sociedad que a la inversa y eso que en ambos casos no hay mucha. ¿Por qué? Pues porque la exposición de los músicos, el sacar su identidad, digamos, social, política, etcétera, tiene un coste muy alto, un coste muy alto y el coste es alto precisamente porque no hay una democracia real en lo que es la programación musical. Por ejemplo, diría yo, pues el 80% de las actuaciones, cuando dicen que la música no está subvencionada no es cierto porque el 80% de las actuaciones del dinero que se mueve en actuaciones en España está programada o subvencionada o pagada con erario público, es decir, fiestas populares, patronales, muchísimos festivales, todo eso está de alguna manera dopado por las, que me parece bien, cuidado, me parece bien, lo que pasa es que no cómo se gestiona y entonces ¿qué ocurre? Que si tú te significas en un determinado sentido pues llegan los del BPI y no te programan o a la inversa y no te programan, entonces hay que llevar muchísimo cuidado solo y es decir que la solidaridad que reciben los músicos siendo, estando capada de alguna manera por probables consecuencias está muy mal correspondida por los, luego por la sociedad y por los políticos, ¿sabes? Te dicen que si las paguitas, que si no sé qué, que si eres un vago, que si te pasas un día drogado, que si, en fin, te dicen cantidad de barbaridades que demuestran que no existe una educación cultural real y de reconocimiento del trabajo de los músicos en este caso y de toda la gente que rodea todo eso, no ha habido ni campañas ni nada salvo las muy generalistas y pequeñas de la música escultura que a veces se han hecho pero salvo eso muy poco, se ha hecho mucho más por el cine y mira cómo están, hace falta... Bueno, de hecho eso también recuerdas con especial cariño yo leyendo tu biografía me he acordado de ese momento que yo era cuando arrancaba y claro cuando estaba todos los días en los bares que fue ese momento del concejal Matanzo de triste recuerdo que bueno que fue una especie de pistolero casi que metieron a concejal que iba cerrando bares él en persona iba ahí con una guardia pretoriana alrededor yo recuerdo verle por la corredera abajo un día que iba rodeado de policías y montarse una acción que se llama Madrid Calle de la Cultura bueno la montamos entre varios también fue un movimiento espontáneo entre gente que llamábamos músicos de base ahí estaba Luis Farnox estaba estaba ahí estaba Fernando Martín gente que que radicábamos fundamentalmente por tablada ¿vale? estaba también Quiño Rochner no sé si reconocerás Sí, sí, sí Quiño también pues aportando su furgoneta y tal otro que se dedicaba a hacer carteles o imprimirlos etcétera pues logramos hacer un núcleo que fue creciendo creciendo hasta pues hasta poder montar un festivalazo en el Palacio de los Deportes que se llenó hasta arriba y se fue sumando gente pues se sumó Víctor Belén Víctor Belén y Ana Manuel tan bueno ella como él que me gusta hacer juegos de palabras solo me meto la pata bueno todo el mundo me entiende que lo he hecho con caral totalmente entonces bueno pues pues fueron ocho horas o diez horas de conciertos que nos costó a Fernando Esteve que estaba también nuestro querido y añorado Fernando Esteve pues nos costó porque Matanzo siguió trabajando él estaba en el distrito centro y nosotros trabajábamos empezamos a trabajar por la Comunidad de Madrid y demás montando fiestas y nos tenía prohibida la entrada en la Junta Municipal teníamos que entrar por la puerta trasera porque en ese mismo edificio estaba el coordinador de todas las actividades de calle a nosotros siempre nos han gustado muchísimo las cosas que se hacen en la calle y hacer cosas en la calle y hacíamos muchas y teníamos que entrar de estrangis hasta que ya se le ocurrió unos meses después cerrar el teatro al fil y ahí se montó la de Dios Escrito pues se montó todo el mundo del teatro también y le costó el puesto y se llamó Madrid Calle de la Cultura que fue potente porque también estaban metidos los artesanos que estaban en la Plaza Santana sufrieron agresiones por parte de la policía este hombre se paseaba por como bien has dicho por los bares y se metía ahí dentro y decía te voy a cerrar invítame a copas o sea una cosa vamos de mafia mafia fue importante porque además se visibilizó un problema que había grave que estaban sufriendo los bares y no solamente los bares sino otros otros entes como hablabas de los artesanos por ejemplo bueno un montón de una carrera llena de encima de eso te lo digo reconozco de generosidad apoyando a tus amigos a la gente que se despedía de las ondas como Julio Ruiz o Manolo Fernández a los que sabes tenemos aquí acogidos y luego siempre también pues vergando por el recuerdo de la gente que nos ha dejado pues amigos tuyos como Ángel el Reverendo bueno mucho el Puente o Javier un amigo es primo hermano mío yo le metí en esto él iba para música clásica y música contemporánea y tú le liaste y no se hizo derrogar y bueno has tenido reconocimientos muchos desde luego el más importante creo que es a nivel social a nivel de tus amigos a nivel de la gente que te conocemos que siempre son buenas palabras las que rodean a la figura del chino pero bueno en 1998 también fuestes invitado a formar parte del Consejo de la Cultura de la Comunidad de Madrid que estuviste hasta 2019 y bueno siempre intentando bueno pues apostar por las iniciativas menos estandarizadas sin más apoyando pero también muchas veces la base no me hacía ni mucho mucho caso pero luego si ya empezaron a hacer algo más ya cuando logramos que entrar a la asociación de la asociación de salas asociaciones de salas y entonces ya había otra fuerza y había también una fuerza empresarial porque al fin y al cabo no soy empresario ya tenía una asociación cultural y no no represento a nadie ¿sabes? pero ya al tener una fuerza y sobre todo eso a la derecha le encanta o sea tener una que no me parece bien me parece bien ¿sabes? pero que haya una representación digamos colectiva y organizada por parte en este caso de las salas Madrid en vivo bueno algo que te hubiese gustado hacer que todavía no has hecho pero no fue posible algo que se te ha quedado ahí pues la verdad que no porque porque todo lo que me ha surgido o sea no he tenido tiempo para andar soñando con nada ¿sabes? todo me ha surgido si luego haciendo retrospectiva pues piensas piensas bueno festimad ¿por qué? ¿por qué cuando te ¿por qué te surge la idea? porque has tenido unas experiencias anteriores una de ellas fue cuando tenía 19 años en una de las huelgas que montamos en los campos de fresa que nos echaron a varios y y cogí me fui para volví para Londres y llego a Londres veo un montón de gente en el metro sigo a la gente del metro salimos en Hyde Park y y y empezó a tocar los Rolling Stones en el año 69 ¿no? en el en el famoso concierto por por homenaje a Brian Jones que en realidad estaba programado para presentar a al nuevo guitarrista y pero bueno se recicló en eso y yo me quedé flipado de ver aquello y claro son cosas que se te quedan ahí ¿sabes? y yo jamás pensé yo tengo que montar algo así vamos ni se me había ocurrido y empezaban a disfrutar del momento y punto ¿no? pero luego cuando cuando empiezas a meterte en la historia dices es posible hacer algo así ¿no? y luego después de haber pasado ya no te digo ya nada por por la experiencia de la Expo que fueron 2600 espectáculos los que produjimos en en 6 meses con un equipo de 60 personas dices es posible es posible es posible o sea no todos no todos tienen que ser guir ni nada por el estilo y es posible y si es posible para nosotros para otra gente que conozco y a la que admiro como puede ser el Cata el que otro montón Gaby o sea un montón de gente que son unos productores acojonantes con unos conocimientos productores de grandes eventos con unos conocimientos extraordinarios y nadie les había dicho que se podía hacer ¿no? entonces bueno pues nosotros asesorándonos también con este tipo de personas como en nuestro caso pues fue primero Santiago Doménec y después fueron Rocky y Oscar bueno pues que también tenían experiencia de montar eventos grandes como aquellos famosos ciclos que se hicieron en el rocódromo pues y pues montamos esto que fue muy difícil porque en ese momento no había infraestructuras empresariales para eventos así de grandes me refiero tanto a escenarios como sonido como luces no te digo ya nada la seguridad o sea no había ninguna experiencia en eventos de tantas horas y tan grandes y con tantos problemas de coordinación con policía con guardia civil con o sea las propias las propias fuerzas de fuerzas de seguridad del estado no tenían ni idea de cómo tratar estos temas claro entonces ha habido que hacer aprender todos a la vez y a su vez hacer una labor de pedagogía positiva en el sentido de que es posible es posible y convencerles y con escritos con de palabra con reuniones y tragando mucha tragando muchas cosas sabiendo que tienes un objetivo y lo tenías que conseguir y lo conseguías y los involucrabas totalmente bueno y un viaje que un día montaste en la furgoneta y casi casi hasta hoy no ha sido un viaje sin parar hasta el día de hoy que en qué andas jubilación activa jubilación pasiva con proyectos yo creo que toda mi vida ha sido pasiva es decir que según han venido las cosas y digo ah pues yo me monto aquí ¿sabes? entonces bueno pues ahora sí me ha surgido justo después o sea yo me retiré justo un poquito antes de la de la pandemia porque ya me parecían demasiados años en el en con Festimad y y bueno yo creo que había que dejar el paso a bueno ahora Santi es el que lo lleva y luego pues él es el que que de alguna manera está intentando sacarlo adelante y sigue con los primeros de la vida y demás pero yo eh dije bueno pues voy a voy a a reciclarme para hacer otras cosas y además teniendo un aunque sea pequeña una jubilación o sea un un subsidio de de jubilación pues puedo hacer otras cosas es decir ahora que que me pagan sin trabajar pues puedo trabajar sin cobrar entonces algo que me apetezca nuevo una vida nueva y y coincidiendo con lo del COVID y demás pues me surgió hacer teletrabajo una cosa de teletrabajo que es maquetar libros que bueno entonces con la editorial que llevan mis hermanos que es la la editorial de una librería que se llama Fragua que es la que que está especializada en ciencias de la información y y bueno pues ahí maqueto las ediciones que hacen ellos y llevo treinta y tantos libros en estas fechas un aprendizaje nuevo eso te mantiene la cabeza la cabeza activa claro que sí bueno siempre termino con la pregunta recurrente en simpatía por la industria musical que es eso ¿no? ¿quiénes han sido tus referentes en la en la en esta en esta historia que empezó en esa furgoneta quienes han sido bueno pues si quieres aprovechar eso pues para rendir homenaje a la gente que para ti ha sido importante en tu en tu carrera profesional hombre para mí importante sobre todo yendo de de aquí hacia atrás es importante el el haber conocido a Santi y a Álvaro pues porque han sido socios hemos sido un matrimonio un trío pero dentro de ello también Fernando Esteve ¿sabes? para mí eso ha sido treinta y tantos años de de trabajar juntos también que me encanta la promoción también estudio periodismo y trabajo de periodista pues es algo que me encanta es más considero considero que la este trabajo que estamos haciendo tiene mucha relación con con la comunicación es decir con la libertad de expresión etcétera no solamente un trabajo artístico es un trabajo de comunicación y ha sido muy importante ha sido para atrás pues algunas jefas que he tenido porque he tenido he tenido jefas y jefes y sobre todo jefas pues una una en el caso el haber podido trabajar en teatro junto al maestro Pepe Moleón que ha sido su hija para mí era era yo le dije siempre cuando me llamaron le dije Pepe yo a ti no te voy a hacer ni caso tú eres yo sé que eres el que manda pero a ti no te voy a hacer ni caso le voy a hacer caso a tu hija y me dijo me parece muy bien es Ángela Moleón y luego anteriormente pues a una mujer Soledad Mérida que fue la que me llamó para el Ayuntamiento de Madrid y me permitió conocer a Fernando etcétera Cristóbal Cintas que fue el que confió en mí para para acometer la locura de ser road manager de barricada en la época más más dura de de su carrera grandes experiencias con ellos y y con el público y con la policía y con todo y y bueno pues sí el propio concejal este el de gente que te que te abre la llave para para tener una vida diferente ¿no? que es lo que mola como solo hay una vida que a veces se puede convertir en cuatro o cinco que sean todas diferentes Totalmente pues nada Julio muchísimas gracias ha sido un auténtico placer creo que hasta el final has demostrado eso que eres una persona generosa y sé que bueno hasta en la lista esta de gente a la que te rendirías pleitesía ¿no? por lo que han aportado sería interminable así que nada muchísimas gracias Julio Gracias a ti porque la generosidad es tuya por estar haciendo este trabajo que no se paga tampoco Totalmente Totalmente pues nada despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la industria musical emitiendo desde el estudio Alfonso Santista de la calle Almirante en Subterfugia Radio y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con Fumar de Venga Bea Adiós No sé cómo empezar Voy a empezar a fumar Pa' ver si así me das fuego Voy a empezar a fumar Y quemarme Y quemarme me da igual Con charlar un rato tendré lo que quiero Voy a empezar a fumar Para pedirte el mechero Seguro que tú lo dejas justo en el instante en el que yo empiezo No sé cómo vamos a hablar Si nunca estás dentro Así que he comprado una entrada pa'l mismo concierto Al que vas Pero yo estoy muy atrás Y tú estás en un poco En el centro Me voy a volver loca No sé ni quién toca Menudo aburrimiento Voy a empezar a fumar Por llevarme algo a la boca Si te digo la verdad Si no es tu lengua No quiero otra cosa Voy a empezar a fumar Pa' ver si me sigues el juego Y pa' que no descubras mi plan Ni que no he fumado jamás Cruzaré los dedos He empezado a fumar Y ahora crees que soy guay Besarte da asco Odio el puto tabaco Pero es lo que hay Y me encuentro muy mal Todo huele fatal Y encima Sé que me voy a enganchar No tendría que haberlo hecho No he vuelto a probar nada más Porque cualquier manjar Me sabe a cenicero No tendría que haberlo hecho No tendría que haberlo hecho No tendría que haberlo hecho Gracias.